Hola gente de YouTube, en este gran video tutorial te vengo a enseñar cómo desactivar o detener los servicios de Google Play, cómo inhabilitarlos. Para esto pues vamos a entrarle aquí en ajustes. Quiero decirte que esto te va a funcionar prácticamente en cualquier teléfono, marca, no importa, que tenga versión de Android 12 o 13. Entramos aquí en información de software, como ves yo tengo versión de Android 13, y en esta versión pues vamos a detener los servicios de Google Play. Vamos a regresarnos. Vamos a entrar aquí a la sección que se llama aplicaciones. Quiero demostrarte que viene completamente inhabilitado. Entramos aquí. Y le damos aquí en desactivar o forzar cierre y como ves pues no se deja. Mira, está la opción inhabilitada. No se puede detener los servicios de Google Play, no se puede forzar tampoco el cierre. Entonces vamos a regresar. Para solucionar esto es muy fácil, vamos a ubicar el apartado de seguridad. Desplazamos hasta abajo, le damos en otros ajustes de seguridad. Aplicaciones de administración de dispositivo. Entramos y tenemos que apagar la que dice encontrar mi dispositivo. Desactivala. Listo. Vamos a regresar. Entramos ahora en aplicaciones. Desplazamos hasta la S. Servicios de Google Play. Entramos. Y como ves en la parte de abajo ya está lista. Ya podemos desactivar. Le damos en desactivar. Desactivar aplicación. Forza cierre y aceptar. Ya, como ves, ya inclusive le damos forza al cierre y inhabilitado. Mira. Ya quedó desactivado. Inhabilitado. Detenido. Bueno gente, nos vemos. Ánimo. No olvides suscribirte al canal.